La Corte Real de Francia Sebastián, Francisco Nadie te encontraba, iba a buscarte Fui a montar ¿En verdad? ¿A quién? Sebastián, ¿cómo están de humor? ¿Nuestro padre o el humor en general? Están tensos Planean la boda de tu hermana ¿Está tu madre? No, solo se permite la realeza y sus siervos Pero tu madre está en buena forma, por fortuna ¿Me voy? Ya estás aquí Bastardo con suerte Tienen que proteger a María Ocultarla Eso dices, también dijiste que debía ir al convento Para su educación, cuando ambos sabemos que solo te irritaba La llegada de María Eclipsa la boda de nuestra hija Es el momento perfecto para mostrar la alianza con Escocia La realeza de medio continente estará aquí para el convite Hay quien dice que demasiadas alianzas debilitan al rey Y enviamos a nuestra hija a España ¿Me necesitan? ¿O debería volver para mi boda? ¿Ya tienen mi esposa también la fecha? La fecha es cuando yo diga O Inglaterra desenvainará su espada Está en camino María Estuardo, ¿verdad? Eso oí No te oyes tan entusiasmado Jugaban de niños Sus piernas eran dos hilos Le faltaban dientes ¿Y cómo opinaba? Seguro tiene todos los dientes Sus opiniones las ignoras ¿Cierto, Catalina? Sus damas de honor también están en camino Tres con título La otra es demasiado rica Es tu tipo Al menos María tiene un país Y también un ejército Quiero que se encarguen de todo No nací con una corona Pero este país depende de mi dinero Que hable como un rey No te casarás hasta que yo lo diga Estoy de tu lado Siempre Lo sé Es asqueroso Donde lo ponga, él no va a olerlo A menos de que sea un excelente esposo Imagínate Usted quiere que Isabel procree hijos, ¿verdad? Ah, en cuanto sea posible ¿O de qué serviría como esposa? ¿Qué sabes de mi hijo, Francisco? ¿Qué dicen tus visiones sobre su futuro? Dime, Nostradamus ¿Qué has visto? He tenido breves imágenes Pero su significado no está claro Tal vez si fuera más específica sobre su inquietud Él va a amarla Y ella lo amará ¿Cómo controlo a una nuera que es reina en todo su derecho? Es lo que le molesta ¿Es lo que le molesta? ¿Su poder? ¿O que sea una mujer joven y hermosa? Yo tuve una visión Te veo a ti decapitado bajo mi mando Dicho con gratitud por nuestros secretos Sea paciente Llegará la respuesta Ya viene ¡Suscríbete! 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 ¡Más y hasdocido! Gracias.